Deshacer los Pasos Y Yayomeno, ilustrador de Puchuncabí, se junta conmigo y empezamos a conectar este material. Por lo tanto, Yayomeno lo que genera es un libro objeto que canaliza todo este archivo mediante un libro que nos interesa que sea vivo, un libro análogo, un libro manufacturado a mano y, bueno, así Arte Joven recibe esta propuesta y nos da la posibilidad de generar 50 ejemplares a tamaño pequeño y 3 a tamaño grande. Todo esto hubiera sido bastante complejo hacerlo sin recursos. Entonces creo que es muy importante lo que nos sucedió y para nosotros es un gran aporte para seguir trabajando. Sobre todo el libro objeto nos ha abierto puertas con planes de fomento al lector y, bueno, nos interesa este libro vivo, nos interesa este libro con la relación lector-objeto-activa, no tan pasiva. Y, bueno, agradecido por el premio Juevenes Talento de mi quinta. Así que la invitación es a que puedan participar jóvenes con sus creaciones, con sus ideas, sus sueños, sus trabajos que de repente creen que pueden ser medio, no sé, medio complejos y llevarlo a cabo. Todo se puede y para eso hace falta recursos. Una forma puede ser para almacenar Arte Joven. El premio Juevenes Talento permite concretar, permite recibir, son gente que quiere recibir ideas, quiere recibir sueños. Y, por lo tanto, la gestión mediante este fondo, no sé, yo creo que es un buen aporte para la juventud.